Los de afuera no son de palo. Gol de la luz, mueve el marcador, el remate luego de un lateral, no marcó bien la defensa de Progreso, el remate desde afuera del área fue de Enzo Castillo, nada que hacer para el arquero Bentancur, la luz, se pone en ventaja el equipo visitante, la luz uno, Progreso cero. Un verdadero golazo del número 23, Enzo Castillo, la agarra de primera, bueno lo decíamos, la luz estaba atacando por el sector derecho por las bandas, levantan el centro y Enzo Castillo de volea, la agarra de primera, la banda contra el palo, un verdadero golazo del equipo de la luz, bueno lo decíamos, muy ofensivo el equipo visitante y se encuentra con el gol en los primeros minutos. Ya la tocó Carlos Muela por el sector derecho para que la vaya a buscar Quintana, se le puede ser que ir ante la marca de guerra, sigue el jugador número 30, va a meter el centro, mete el centro, la baja, pero le pasa, le pega el arco, bueno. Gol, gol, gol de la luz. Luz, nuevamente el equipo visitante en un centro que lo pasa la pelota a Sequeira, le quedó finalmente más atrás a Santiago Ramírez que da una volea y un remate, perdón, Alejandro Siles, remate cruzado, una media vuelta fenomenal, otra vez quedó parado Bentancur y Progreso está abajo ahora en el marcador, dos tantos contra cero. Si te estañaste, te lo perdiste, el equipo de la luz está atacando intensamente con y sin pelota y bueno, se encuentra con el gol de Alejandro Siles, una media vuelta fenomenal, se saca el hombre de encima y le remata el arco y Vendancur nada que hacer. Va la pelota pero lo va a pasar y finalmente le queda a Sequeira, Sequeira que lo encara ahora a Gallardo, mete el centro, arriba Siles, la para el pecho para atrás, le puede pegar el arco, le pega el arco, la pelota rebota y gol. 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 De la luz, nuevamente un golazo, la hicieron por derecha, tiró el centro, la paró de pechos, se la bajó, se la dejó, servía Alejandro Siles para que llegara por ese sector, nuevamente el jugador de la luz que era Santiago Ramírez, Siles mete el remate, la pelota pega enfurtado, se le termina metiendo, incrustando en el ángulo superior izquierdo de Vendancur, gana la luz 3 a 0, Gustavo. Bueno, lo decíamos, lo decíamos recién, la luz es más, y bueno, con y sin pelota está atacando, 3 goles, creo que van 10 minutos, 8 minutos, no me recuerdo, creo que 10 minutos, bueno, el número de 10, pone el 3 a 0, lapidario acá lo que estamos viviendo, en 10 minutos, 3 goles, es imponente lo que juega la luz, y bueno, por algo está allá arriba, ¿no? Esperemos que Progreso se levante de muy dura, estos 3 goles, de un mazazo, la verdad. Se viene por la punta izquierda Moreira, engancha al medio, mete el centro, cabezazo de Moreira, no, ¿de quién fue? Millaset, ¡gol! 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 ¡Gol de Progreso! Encaró por la punta izquierda Moreira, tiró el centro ahí, anticipó a todos Millaset, mete el cabezazo, lo agarró a Cotapierra, al arquero Johnny Asilva, Progreso se mete en partido, la luz 3, Progreso 1. Bueno, un buen gol de Millaset, lo encuentra Progreso por el sector izquierdo, bueno, el pase de Moreira, el centro, ¿no? El cabezazo de Millaset, un golazo que nada pudo hacer el golero de la luz, la Silva, y bueno, Progreso que se está metiendo el partido, revivió con este gol, esperemos que le sirva para seguir sumando, obviamente, ¿no? Hizo cruzar para Gallardo, que mirá donde está Gallardo, no tiene nadie en el fondo, y se viene con la pelota a Sequeira, Sequeira la cruzó para Quintana, y se va a meter al número 30, le pega el arco al 30, la cruzó toda, ¡gol! 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 De la luz, nuevamente, el equipo de la luz, otro gol, esta vez lo anotó Quintana, el número 30, en una contra letal, ahora la luz se pone nuevamente en ventaja por tres goles, la luz 4, Progreso 1. ¡Pero qué golazo! La Quintana acaba de meter, cruzado el remate, una corrida fenomenal del número 11, que se la pasa al número 30, Quintana, que con un despliegue físico enorme, enorme, lo que han rendido del primer minuto, la cruza, y nada que hacer para Bentancur. Juega más atrás ahora para el último hombre que tiene, que es La Braga, La Braga con Gallardo, que la deja pasar para el jugador Furtado, Furtado, filtrado para García, en el área está Roldán, viene al centro para Roldán, controla, le pega el arco, ¡gol! ¡Gol! De Progreso, otra gran jugada por derecha de Millacet, metió el centro, controló notable Roldán, remató, cruzado, violento para el arquero da Silva, nada que hacer, Progreso 2, la luz 4, se pone en partido el equipo local. Verdadero golazo de Roldán, el número 9, qué golazo, un desborde, lo decíamos, ¿no? Bueno, mirá. Los de afuera no son de palo.